señores voy a decir esto porque nadie lo ha dicho esto no se ha mencionado en ningún lado llevamos una semana con el lío del submarino nuclear y con los buques estos de guerra rusos señores dejen de marearse que esto no es para amenazar a los estados unidos esto no es para nada eso rusia lleva ya un año y pico peleando con tu cránea que es frontera y no ha podido ganarle a ucrania rusia no tiene los huevos ni los timbales para pelear contra los estados unidos porque pelear con los estados unidos es pelear con los tan señores pelear con los tan rusia no ha podido con ucrania que es una cosita así no va a poder con lután y menos con estados unidos presten atención lo que lo estoy diciendo el único país que está en peligro ahora mismo de este lado de acá se llama venezuela las elecciones de venezuela son el mes próximo creo que 26 27 de julio señores cuba tiene que prestarle como dice apoyo a venezuela por eso es que esta gente viene empacada para formar todo la nubulosa esta que si están en cuba porque cuba tiene que mandar apoyo militar de todo tipo para venezuela y no puede dejar el país desprotegido métanse eso en la cabeza esta gente de aquí salen para venezuela verás lo que yo te estoy diciendo el punto de todo esto es venezuela que está en peligro de perderse el punto de todo esto es venezuela que está en peligro de perderse el punto de todo esto es venezuela que está en peligro de perderse el punto de todo esto es venezuela que está en polyplegada encima de todo esto es ad50